Que mierda, debí avisarte para que me cubriera, yo estoy muerto, no te preocupes por mi Están a la izquierda de la casa de Ricardo, no sé si tengas ángulo para allá Ahora vienen cruzando No sé si vengan cruzando ahora Voy a puesta izquierda Estoy curando, dentro de la casa uno, dentro de la casa uno Tumbe uno, tumbe uno izquierda, me fui por la derecha Dentro de la casa otro, se escucha, lejos uno en un árbol gris Tumbe, el de lejos ¿Está brincando ventana? Lo tumbé, lo tumbé Izquierda otra vez, me tumbo izquierda No respect, Bruce nos van a bajar mínimo tres de atrás, yo voy a correr por el círculo yo creo Y rezar que no nos maten Entonces matarlos bajando Están snipeando todavía El tipo estaba piqueando Derecha, había tres tipos aquí derecha Hablo, tres tipos derecha también, estamos fritos Entranse, Bruce Nos vamos a joder Ya, los estamos tan jodidos otra vez Un sándwich, los de atrás nos miran, no te quedes parado Tienen grosa esos de la derecha también Un B2 izquierda, pero probablemente me caigo Está aquí al frente de mí, sureste Dos más, dos más detrás de la verja, dos más Está ririendo ahora, está ririendo ahora ¿Por qué yo tengo un 3X? La acá Vivo uno más al frente a la derecha Ya lo, se formó la grande aquí, Bruce Aquí es que nos matan, let's go Este tipo no se para, Bruce Mira, hay uno aquí a la izquierda Ahí está el de nosotros Me está cocinando la madre de la granada Ahí está la grosa Ahí está la grosa Le di duro al de la grosa Le di durísimo al de la grosa Está bajito Está bien bajito Vienen unos rotados Por detrás, por detrás Conmigo Grosa está bien bajito Se tuvo que haber metido por el túnel Ya tiene que estar curado Cuidado Ay cabrón, me dan de atrás Eso es otro equipo No, hijo de Cuidado Nash que por ahí está grosa Por ahí por tu derecha En ese túnel A tu derecha, Bruce Un tipo a tu derecha Ah no, no, no Se fue por detrás Le di duro Nash Le di duro Nash Necesito apoyo moral No, yo estoy muerto A tu derecha No, estoy muerto Conmigo Lo tumbé, lo tumbé Escucho uno en este edificio Viene uno por aquí Por aquí Ya, yo te digo Lo veo, lo veo el tipo Lo veo el tipo Va a tratar de revivir Adentro de la casita ¿Qué casita? ¿La de un piso? Es la casita que tengo al frente aquí De un piso Va a revivir Maldita sea Yo creo que ya revivió Le di, le di, le di Pero el de atrás se tiró Ay cabrón Ya Ya Buena Está montado el otro Está montado Se tiró Va a puchar Ya Yo te hiciste Por eso no quería puchar hacia ti Porque sabía que había uno En el de tres pisos Campeando como un animal Maldita sea Hay quien le acerca Hay quien le acerca Dos quince No sé si esos son los que tuviste Me tiraron de arriba Me tiraron de arriba Sí, ya lo está viendo Ya lo está viendo Aquí hay un tipo En estas rocas marrón Tumbé uno Se metieron Lo tumbaron de la derecha Si, esos fueron los que me tiraron A mi Este está por el ¡Wow! Le di duro Y le dejé de disparar Me quedaban unas pocas balas En el más Y mira la baja Y mira la vida Yo no tengo chaleco Tome uno de aquí Oh, así es Le di Tumbe uno Tumbe uno Hay uno más atrás Sí Ah, ahí Bear, you need to go fight I have no best Son dos Dos están parados Y dos están Son dos Mierda, de atrás Está viniendo conmigo De atrás, cabrón Behind us Bear, behind us I got him Oh, my God No Throw me your best 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 Strups, it's dropped ¿Dónde está reviviendo? ¿Encima de tu cuerpo? Hay uno conmigo Mike, el El debe estar revivido Ya lo más seguro El otro debe estar curando Ese cabrón Ya lo más seguro Pendejo, pa' que termine Pero ahí viene derecho Diablo, ellos se vieron El de la derecha Se está curando Se estaba curando El de la derecha Guau, que rápido Llegó acá Hijo de perro Yo lo vi allá En la derecha Bien lejos Ese es el que hay que tumbar El de la M16 Eros Oh, se te meto aquí Llegó con el check Hay dos 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 en el check What the fuck Calamardo Ese tiene que ser parte del equipo ¿No? Flanquearon Sí Calamardo Yo no tengo frags Uno puchando derecha el check Calamardo Jr Va puchando Va puchando uno Sí, sí, sí Me va a tratar de curar Aunque me mate Me jodí No, no Fuck Fucking God ¿Eso eran los del warehouse? Tienen que ser Cabrón Tiene M16 en vuelta No, no eran ellos No, no eran ellos Este es otro equipo GG Casi, casi Cabrón Si me daba tiempo de curarme Yo los mataba Cabrón Es que por un momento pensé Que Eso, cabrón Es el efecto de sonido Ese es Calamardo, brú Cabrón Qué mierda Pero yo he escuchado a Calamardo Justamente Se me daba Con un secrón Hace esa mierda ¿Qué? 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 Gracias por ver el video